Música Animamos a nuestros duatletas, los cadetes masculinos que toman ya la salida y se dirigen hacia la zona del puente de Girantes Comienza el campeonato de España del duatlón Los duatletas que se acercan ya a la zona Sin duda se trata de un excepcional correo a la piel y veremos como se defiende sobre las dos ruedas Música Como vemos ha hecho la presencia Primera vuelta en menos de 4 minutos y medio O sea que está corriendo ya estos deportistas cadetes por debajo de 3 minutos el kilómetro Música Música Así es, vemos más de 10 deportistas que siguen a ese primer triatleta escapado en estos momentos y bueno, intentarán capturarles sobre la carrera a pie Música Como tardarán en aparecer las primeras chicas y mientras nos van informando que precisamente Margarida este atleta del White Wolf nos aparecerá ya con el puente de Girantes camino del río Lérez ya de vuelta Música 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 Oloto. En segundo lugar, el ganador de la medalla de plata en el Campeonato de España Cadete Masculino Duadrón Pontevedra 2013, Alberto González, del Club Acuaslava. Y en primer lugar, el ganador de la medalla de oro en el Campeonato de España Cadete Masculino Duadrón Pontevedra 2013, Javier Lluch, del Club Tragaleguas. ¡Aplausos! Hacemos ahora la foto del podio conjunto, chicos y chicas, los campeones, los medallistas de este Campeonato de España de Guadrón Pontevedra 2013. ¡Aplausos! 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 Para Ernest López, do Oloto. ¡Elembramos o podio feminino Raquel Mateos, primera clasificada, por lo tanto, campeó A de España en categoría Cadete Feminina en Duadrón 2013. Raquel Mateos, del Escuela Tierra, del Campeonato de España Cadete Masculino Duadrón Pontevedra 2013, Dexter Triatlón Compostela. ¡Aplausos! Entrega la medalla de bronce el presidente de la Federación Calera de la Estrugadrón de Pentecostal Moderno, Paco Villanueva. Medalla de bronce para Andrés Sendak, Manuel Rey y Pablo Montes. ¡Aplausos! 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 En segundo lugar y ganadores de la medalla de plaza en el Campeonato de España, cadete masculino de Duatlón, José Vedra 2013, Club Triatlón de Abrilos de Rivas. La medalla de Mirata, presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo. Medalla de plaza para Jaime Bonilla, José Ángel Armando y Adriana Valcóz. Y en primer lugar y ganadores de la medalla de oro en el Campeonato de España, cadete masculino de Duatlón, José Vedra 2013, Club Triatlón. La medalla de oro, la directora del Centro Galego de Tecnología Deportiva de José Vedra, Milena Fernández. La medalla de oro por Club Sol para Jorge Antonio Lagoa, Eric Vitoriano y Pablo Pérez. La medalla de oro por Club Triatlón, la medalla de plaza para Tiavillos de Rivas. La medalla de oro por Club Triatlón, la medalla de bronce en el Campeonato de España de Duatlón. ¡Gracias! ¿Te parece que la visita de a un cuarto, cabrón? ¿ how va la, aeroblá? A todos, ¡te lo llevas artigo yo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.